El sector del candidato presidencial del PRD Hipólito Mejía sigue demandando la salida de los actuales jueces electorales, alegando que su estado en el organismo es inconstitucional. Ante esa exigencia, el vicepresidente Rafael Alburquerque, invitado este martes en matinal, dijo que todo ese escarceo se debe a que Danilo Medina, candidato presidencial del PLD, está subiendo en las encuestas. Eso es pataleo del que está perdiendo, el pataleo del que se sabe perdido ya, pero que se pongan a trabajar. Nosotros comenzamos con 15 puntos abajo, en agosto estábamos 15 puntos abajo y Hipólito tenía 15 puntos arriba. Alburquerque dijo que los actuales jueces electorales fueron nombrados por el Senado de la República, acorde con la nueva constitución. Nino Germán Pérez, Noticias Telemico.